¡Ajá! ¿Qué onda amigos? Bueno pues hoy estamos en un gameplay con la Usas y con esta pistolita que ya saben es la que mata de un tiro pero si se lo das de cerca si no pues y solo tienes una bala pues para dispararle una bala un tiro lo matas y lo matas si le das si no pues el te mató a ti lamentablemente pues es la desventaja que tiene esta pistola es a un solo tiro y pues una de mis armas favoritas yo tendría en el top 1 de mis armas favoritas a la Usas 12 y a la M4 esta Usas 12 la verdad es que revienta revienta de hecho he calado diferentes escopetas he calado diferentes escopetas de la del nivel 12 hasta la de nivel 50 y algo y la verdad es que yo la Usas 12 no la cambio eh no la cambio ni por la A12 ni por la ¿cómo se llama esta? no recuerdo bien cómo se llama ni por esa que está usando ese bato porque también ya la he usado no la cambio no cambio mi escopeta Usas 12 y la M4 pues de momento no encuentro un mejor rifle de asalto la verdad de la submachine yo diría que la K1A yo creo que es mi favorita conjunto con la MP5 eh y ahí como vieron pues le disparé en la cabeza y no lo maté es un tiro y tiene que ser un tiro en el cuerpo ok esa pistolita ya la comenté en un gameplay pasado pero pues bueno o sea muy muy tienes que estar ahí fíjense ahí le dio el tiro en el cuerpo y aún así creo que se escaparon algunas balitas ahí lo maté pues porque estaba algo tocado y aquí me llega este verde fíjense me llega verde me pone arriba y pues me mata me mata aunque es mi oro creo que esta partida si está en condición saben que si es una fiebre de oro la verdad es que la partida tiene que estar en condición porque si no pues es muy injusto para el equipo azul el equipo amarillo pues sale con los 500 de oro no es que te pongan 250 y 250 de oro o 300 y 300 de oro sino que pues aquí se forma lo fácil 500 para uno y que se lleve la desventaja del otro ¿no? y en cuanto a base azul y base amarilla yo la verdad que para rusear me gusta más la base azul eh para rusear porque tomas más fácil tomas más fácil lo que sería el tejado y ya tomando el tejado pues el otro equipo la verdad es que ya no tiene nada que hacer si tomas el tejado tú y otros cuatro del equipo pues eh los otros ya no tienen mucho que hacer contra ti ni contra tu equipo ¿ok? aquí pues como se fijan yo voy con mi usas 12 tranquilo como si nada disparándole a que se me atraviese y aquí este fíjense arriba de la pestañita y me mato yo solo pues porque lancé la granada porque lo vi dije no voy a matar y el mato y se preocupó o sea le disparé lo maté y él como si nada seguía aquí pues salgo otra vez abajo salgo salgo o significan es respondió de condición y pues a mí me gustan bastante las partidas de frío y del oro cuando están en condición porque son bastante divertidas nunca sabes cuando te puede venir uno por atrás o cuando te puede venir uno por por delante o uno por el lado o uno por el otro lado sino que pues siempre tienes que estar al pendiente de tu parte de atrás y de adelante si se fijan es que la usas 12 amo la usas 12 no es que no la he visto en otro juego shooter de los que he jugado o en pocos la he llegado a ver ahorita mismo no tengo para mencionar creo que en alguno la he llegado a ver pero no está tan chetada como aquí es que aquí amo esta arma la la esta shotgun creo que se dice así y bueno la a 12 también les puedo traer un gameplay con ella si quieren pero es que lo que tiene la 12 es que es más lenta o sea es nivel más alto que la usas pero es más lenta creo que tiene más balas o tienen las mismas no sé exactamente pero si lo que tiene es que es más lenta y pues si te trae un poquito de desventaja antes si te vi un jugador así casi me cacha pero pues afortunadamente lo alcanzé a matar y mi compañero pues ahí alcanzó a reaccionar con su glock glock que rato curioso de esta arma una vez yo estaba en una partida jugando con mi espada 12 y con mi glock glock la espada 12 también me gusta mucho en escopeta y pues andaba con la glock glock y andaba matando y me decían que pedo con tu corta uñas y pues la verdad si da risa porque porque esa arma baja muy poca vida aunque es full la verdad es mucho mejor la mac pero si la a 12 la digo la glock glock que se me va a las cabras si que mata y mata bien eh nada más que a veces no llegas a matarlos de todo y ahí no le doy no le doy no le doy no sé si me mate aquí creo que me lo encuentro por acá y a lo mejor me mata no 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 lo mataron ahí pero si esa glock glock la verdad también me gusta como secundaria de mis favoritas la verdad es que sería ahora que agregaron la grosa esta nueva arma que salió muy chetada yo creo que estoy entre la grosa y la maque porque la verdad es que si están bastante chitadas estas dos dos armas pero la grosa la sacaron con un calibre la verdad bastante bastante alto un calibre exagerado tiene un calibre casi casi igual del escarache g3 y de hecho algunos francotiradores tienen ese calibre aunque parezca increíble pues la sacaron con un calibre de francotirador de francotirador de calibre pequeño entonces bastante chetada sacaron la grosa bastante chetada lo que sería el jugar aquí en francotirador en operation 7 la verdad es que no juego mucho porque eh no no puedes matar con balas de oro a tus enemigos de un balazo osea vas completamente con desventaja le tienes que dar dos tiros y con un franco de ser rojo si el si te mata de un tiro porque pues esto usando el peito wey eh la verdad es que vas con una desventaja enorme aquí pues fíjense me llega este de la escopeta nivel 12 que la verdad esa escopeta en su tiempo yo la usaba y también me gustaba mucho pero pues mi meta siempre fue tener esta arma porque yo me metía en el entrenamiento y me metía a calar todas las armas puesto que pues me costaba mucho subir el nivel yo no jugaba en no tener computadora en ese tiempo yo pues jugaba en un ciber y me iba a jugar con mis amigos y yo soñaba con tener estos esos ahí ese vato yo creo que que se quedó loco porque le di con la pistolita chiquita y un headshot eh y esta esta arma si mata eh si mata pero tienes que saber usarla porque si no la sabes usar la verdad es más desventaja llevarla que que otra cosa a lo mejor no es tan desventaja porque puedes correr con ella y es mucho más ligera que una mag entonces eh pues la puedes llevar la puedes llevar y si la sabes usar te vas a hacer unas buenas kills eh te vas a hacer unas buenas kills aquí yo llevaba dos doble escopeta así que si me llegaban de lejos estaba muerto prácticamente y llevaba pues mis tres granadas que estaba aventando lo loco porque pues el gameplay no era con granadas sino era con la usas 12 para que vean lo magnífica que es esta arma la verdad pienso traerles una fíjense fíjense a la distancia que está y aún así lo mato con la usas o sea se que es que es que amo la usas no se hay otra arma que es escopeta que es nivel como 52 50 no se no se exactamente que nivel sea y esa arma a lo mejor trigo en gameplay ya que mi amigo zombie del clan survival zombie o zombie survival no se siempre me confundo que va primero creo que va a survival zombie primero eh tenía me presto la cuenta para grabar con otra arma pero pues tenía esta y le dije que se deja grabar y me dijo que efectivamente que si y pues ya tengo un gameplay grabado con otra arma y ya cuando pueda pues le pido la cuenta para grabar con esa escopeta que les digo que la verdad jugué con ella mientras estaba grabando lo de la otra y la verdad no cambio mi usas por esa arma es muy buena esa escopeta la otra pero mi usas no la cambio eh no la cambio aquí díganme en los comentarios si llegaron hasta esta parte cuál es su shotgun favorita de la operación 7 aquí me están dando en toda la cara si se fijaron casi me matan y pues como estaba a larga distancia mejor decidirme porque no lo podía matar y me vengo aquí a la base a defender el oro por si hay algún tipo ahí coloco mis granadas preventivas veo que le doy a uno está atrás de mí no sé que no sé por qué no llegué por él creo que si lo vi en el mapa y lo mato ahí me están dando de atrás y pues bueno ese vato de las balas verdes me mataba de un tiro eh de lejos esas esas balas verdes que están ahí se compran con el dinero del juego que tienes que meterle dinero real y te quitan 100 de vida por por golpe y es como traer un francotirador pero rápido y en escopeta entonces si traes una buena escopeta que tenga buena puntería prácticamente traes un franco para matar a tus enemigos el hecho es que aquí nos quitan el oro ok yo estoy diciendo así como de que nos acaban de quitar el oro tenemos que hacer algo por favor equipo no dejen perder estoy grabando y me voy directamente el oro ahí veo que hace punto rojo lo mato y me voy derecho contra el oro me mata aquí el de la escopeta nivel 12 la verdad bastante pro ese chavo y creo que esta partida la pierdo eh sinceramente la pierdo pero pues saqué bastantes buenas kills con mi usas 12 y con mi pistolita esta pro ahí me dan creo que de arriba ah no arriba está mi compañero perdón y aquí está a punto de acabarse el gameplay así que voy con los saludos saludos al booty a kloten a anonymous a burgués a lo que es también pochonklo que creo que yo en este sitio me pidió saludos pochonklo a zombie que es el que me prestó su cuenta para grabar muchas gracias zombie a ti agradecimientos especiales y pues a todos los demás del clan a laura a soy un zombie a aquí es más hay más gente hay más gente pero pues de repente se me olvida porque es mucha gente es mucha gente a matriz a matriz que también grabamos un gameplay en zombies con con él y pues si ayudó ayuda bastante ese chavo creo que salió del clan al final pero pues la verdad eh yo lo sigo teniendo un amigo y sabes que cuando quieras podemos grabar un gameplay juntos compa nos vemos y gracias por todo lo suscribió en el video no olviden darle like y suscribirse adiós y y y y y Gracias por ver el video.